Hola niños y niñas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Congreso para Niños. El día de hoy hablaremos sobre los roles y responsabilidades de los senadores y representantes a la Cámara. Para esto invitamos al senador David Luna. Bienvenido al Congreso para Niños. Luciana, muchas gracias. Qué maravilla el programa El que lideras. Qué importante que todos los niños y las niñas de Colombia conozcan su Congreso, conozcan sus instituciones y sepan que la democracia no solamente es votar, sino es participar, preguntar, cuestionar, recomendar, sugerir, también criticar con respeto. Muchas gracias. Tenemos algunas preguntas y queremos que nos respondas para que todos los niños de Colombia entiendan. Claro que sí. Bienvenidas todas las preguntas. ¿Por qué en Colombia existen senadores y representantes? Colombia tiene una democracia y esa democracia tiene como parte fundamental la división de los poderes. Hay un poder que se llama el Ejecutivo, que está en cabeza del presidente de la República. Un poder que se llama el Judicial, que está en cabeza de las Cortes y de los jueces. Y un poder que se llama el Legislativo, que está en cabeza del Congreso. Esos poderes son independientes entre sí, son autónomos. El Legislativo está conformado por el Senado y por la Cámara. Eso es lo que se llama en derecho constitucional el bicameralismo. O sea, se toman las decisiones en dos cámaras. La principal diferencia es que la Cámara, o sea, los representantes, son elegidos por sus departamentos. Los senadores son elegidos nacionalmente. O sea, Bogotá tiene 18 representantes. Antioquia tiene 18 representantes. Mientras que en el Senado todos se eligen en todo el país. Entonces, yo como soy senador, tengo votos en Bogotá, tengo votos en Antioquia, tengo votos en el Putumayo, tengo votos en el Casanare. En la Cámara, cada departamento de los 32 departamentos que tenemos, de acuerdo a su población, tienen un número de representantes. Esa es la principal diferencia. Una Cámara alta, una Cámara baja, pero en la práctica tienen prácticamente las mismas funciones. ¿Cuáles son los requisitos para convertirse en representante de la Cámara? Esa también es muy importante pregunta. Tú para ser representante a la Cámara requieres tener por lo menos 25 años y obviamente ser elegido en el departamento en el que te presentas. Por ejemplo, cuando tú cumplas 25 años podrás ser representante a la Cámara en el departamento en el cual naciste o en el cual viviste. Para ser senador de la República necesitas tener 30 años y podrás ser elegido en cualquier parte del país. Y ya para finalizar, ¿por qué tú escogiste ser senador? Bueno, yo comencé mi vida pública hace muchos, muchos años, cuando tenía apenas 18 años. Fui miembro de la Junta de Acción Comunal de mi barrio, después fui edil de la localidad donde nací, Chapinero, en Bogotá. Después aspiré a ser concejal de Bogotá y llegué a la Cámara de Representantes a representar a mi ciudad. Pasó el tiempo y fui viceministro, consejero presidencial, ministro y hoy estoy en el Senado porque tomé la decisión de participar nacionalmente para representar a los colombianos. Ser senador para mí es una gran importancia por la responsabilidad que tengo con quienes nos miran hoy, con las actuaciones, pero también una gran responsabilidad entre lo que se promete y lo que se cumple, que es muy valioso. Senador, muchas gracias por aceptar nuestra invitación al Congreso para Niños y espero que tengas un muy buen día. Bueno, muchas gracias a ti por esta gran invitación. Me siento muy honrado, pero sobre todo te felicito por estar haciendo este programa, ya que todos los niños en Colombia deben saber qué hace un presidente, deben saber qué hace el Congreso, deben saber qué hacen los jueces. ¿Para qué? Para que más adelante puedan exigir. Hay que salir a votar, por ejemplo, pero sabiendo qué se le puede exigir a cada uno de los representantes. Muchas gracias. Gracias, Luciana. El día de hoy aprendimos cuáles son los roles y responsabilidades de un senador y de un representante de la Cámara. Nos vemos en otro capítulo de Congreso para Niños. Gracias. 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 Gracias.